¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 13. Este desafío nos dice, destruye la información robada de la OE. Así que, vamos con el intro y les enseño a hacer ese desafío. Bueno amigos, para hacer este desafío tenemos que visitar nada más una ubicación. Hay tres disponibles, pero con una basta para hacer el desafío. Bueno, ahorita en pantalla no se puede mostrar qué es lo que hay dentro del juego, pero ya tenemos las ubicaciones de dónde pueden salir las cosas. Esa que tenemos aquí es nuestra primera ubicación. Esta zona de aquí, les enseño el mapa. Aquí puede haber una ubicación para nosotros encontremos la información de la OE. El día que salgan los desafíos nos acercamos y en el mapa saldrá exactamente dónde se encuentra esa ubicación. Pero no hay más. Les voy a enseñar otra ubicación que es exactamente aquí, en estas casas de aquí. Les enseño en pantalla para que vean cómo se ve esta zona. Aquí también podemos encontrar información de la OE. O también podemos encontrarla en flúor furtivo en esta zona que se encuentra aquí. Les enseño en pantalla cómo se ve esta zona. Nada más tendremos que venir a una de estas tres ubicaciones y en el minimapa va a salir la zona donde sale la información de la OE que hay que destruir. Con eso la destruimos y tendremos nuestro desafío completado. Espero que este video haya sido mucho de tu ayuda. Ya sabes que si te gustó, pega tu manita arriba, compártelo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta el próximo video. Chao. Bye.